Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Ginny Wiley. Como sabrán los que me ven hace un tiempo, no me siento muy cómoda hablando sobre casos de niños, especialmente si los detalles son muy gráficos. Evidentemente tengo que decir acá que no vamos a estar mostrando ninguna imagen fea ni nada del estilo. Solamente vamos a estar hablando de lo que ocurrió. Pero sigue siendo un tema sumamente sensible, algo de lo que para nada me gusta hablar. De todas formas, esta historia en particular tiene una resolución satisfactoria. No voy a decir que es un final feliz porque final feliz no es, pero sí tiene una resolución y al menos la víctima en cuestión pudo tener una vida más allá de todo lo que sufrió. Sinceramente, en esta historia es imposible evitarles las cosas más oscuras y centrarme en contarles los hechos de forma objetiva y amena porque es literalmente el peor caso de abuso infantil en la historia. Un título que, ciertamente, no elegí yo, sino historiadores de la materia y otros expertos que le compararon con casos de la Edad Media, para que se hagan una idea. Además de ser terrible de principio a fin, este caso se caracteriza por todavía hoy producir polémica, debates científicos, éticos y morales. Dadas estas advertencias y pequeño contexto, entonces, ahí arriba en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Normalmente, cada caso que hago en el canal sigue la misma estructura. Una biografía para conocer los protagonistas de cada caso, su vida antes de los hechos y sus orígenes, los hechos en sí, qué sucedió y cómo para finalmente pasar a la investigación y el juicio como forma de darle un desenlace a lo que sucedió. Una conclusión para decirlo de alguna manera. Sin embargo, en el caso de hoy es imposible utilizar esta división de forma tan definida o delimitada, mucho menos el orden al que estamos acostumbrados. Principalmente porque Ginny Wiley no tuvo una vida antes de los hechos. No existía para nadie fuera de su familia y para esta última era todo menos un ser humano. Lo que podemos considerar entonces como hecho principal en este caso es el descubrimiento de su existencia y las horribles condiciones en las que hasta entonces había vivido, que sería más bien una forma de decirlo en realidad, fue sobrevivir. El descubrimiento de Ginny fue a causa de un error involuntario de su madre, Dorothy Irene Wiley, quien el 4 de noviembre de 1970 se dirigió a las oficinas de servicios públicos en Los Ángeles, en Estados Unidos, para obtener una pensión por discapacidad. Desde hacía ya años, su visión se veía afectada de sobremanera por cataratas en sus dos ojos. Para quienes no sepan de qué hablamos, las cataratas oculares se van formando cuando el cristalino de nuestros ojos se va volviendo opaco, por lo que la visión se ve disminuida. Obviamente, esta es una definición muy resumida y superficial de lo que es esta aflicción, pero sirve para que nos demos una idea de cuán afectada se encontraba la visión de Dorothy, quien llevaba ya unos cuantos años notando cómo su visión disminuía progresivamente. Aquella mañana, entonces, ella se dirigió al edificio de servicios públicos con el objetivo que antes les comentaba. Aparte de esto, existen diferentes versiones del por qué se habría dirigido allí. Aunque las fuentes coinciden en que fue acompañada por su hija, Susan Wiley, cuando su marido, Clark Wiley, dejó la casa familiar para ir a hacer las compras. En otras palabras, aprovechando ese descuido por parte de su esposo, Dorothy se dirigió hasta el edificio de servicios públicos en un intento de conseguir ayuda económica para independizarse. Pero, en lugar de ir a la oficina especializada en el otorgamiento de estas subvenciones, Dorothy se adentró en la oficina de servicios sociales. Este error, provocado indudablemente por su baja visión, no le otorgaría la prestación económica que deseaba, pero, sin lugar a duda, cambiaría su vida. La mujer que atendió a Dorothy fijó de forma instantánea su atención en la pequeña junto a ella. Estimó, en un primer momento, que se trataba de una niña de no más de 6 o 7 años. Muy menuda y flaquita, que mostraba diferentes señales de negligencia por parte de su familia. Estaba descuidada, sucia, muy pálida, además de presentar una actitud que parecía ser una mezcla de timidez y miedo. Incluso, dicha mujer recordó pensar en Susan como un pequeño conejito blanco. Muy pequeña, frágil, pálida, y al caminar parecía dar un pequeño saltito, mientras que sus brazos iban siempre doblados, al igual que sus manos, acurrucadas contra su pecho. Recordemos que se trataba de una trabajadora social que se dedicaba a reconocer estas señales de alerta sobre lo que podía ser un caso de maltrato infantil. Y, por fortuna, hizo caso a su experiencia, iniciando en ese preciso momento un expediente de alerta sobre la casa Wiley, que llevaría a policías y demás trabajadores estatales a la casa. La trabajadora social intentó hablar con la niña, descubriendo que, además de lo que había visto antes, ella directamente no hablaba. Lo que, en primera instancia, llevó a pensar que podría ser parte del espectro autista. Lo que, si bien, quizá en ese momento, para ella podía llegar a explicar ese comportamiento, e incluso ciertas actitudes que también había visto, no explicaba en lo absoluto su apariencia o lo descuidada que estaba. Gracias al rápido actuar de la trabajadora social, no fue necesaria una ardua investigación para revelar la historia de la pequeña Susan, que, de forma igualmente veloz, fue quitada de sus padres, pasando a estar bajo custodia estatal. Esta es, sin duda, la parte más sensible e incluso horrible de contar y oír. No podemos, por supuesto, siquiera imaginar lo que debe haber sido vivirlo. Después de una ardua investigación y entrevistas con la madre de Susan, se pudo conocer que ella era la cuarta hija del matrimonio entre Dorothy y Clark Wiley, y desde sus 20 meses de edad, poco más de un año, Susan fue recluida a una habitación de tamaño minúsculo, oscura y sucia, hasta el 4 de noviembre de 1970. Estar aislada del mundo es la forma correcta de describir la situación a la que Susan estaba sometida. Nunca había socializado con nadie, ni siquiera con sus padres o su hermano. Estos no le hablaban y, si querían comunicarse con ella o darse a entender, lo hacían a través de gruñidos y ladridos, en especial su padre y hermano. Resulta casi obvio, por lo tanto, que nunca fue educada y mucho menos tratada con cariño o amor. Pero, lamentablemente, la lista de abusos y negligencia continúa. Dentro de la habitación, Susan pasaba sus días en una camisa de fuerza casera que su padre había ideado para que no pudiese mover los brazos, y como si esto no fuese suficiente, durante el día era encadenada a lo que se conocería como un orinal o pelela, pudiendo únicamente mover los dedos de sus manos y sus pies. Es decir, su padre la ató de tal manera en la que no pudiese mover un centímetro de su cuerpo ni tener contacto con nada. No podía jugar, no podía caminar, no podía desplazarse mínimamente, solo mirar al vacío. En la noche, su situación no mejoraba. Cuando no se olvidaban de ella, la desataban del orinal para atarla a una cuna de bebé sin sacarle la camisa de fuerza. Al igual que esta última, la cuna había sido intervenida por su padre. Donde normalmente estas tienen barrotes de madera u otro material con el objetivo de que el niño no caiga y se lastime, su padre había reemplazado estos con red de alambres para asegurarse de que Susan se mantuviese allí encerrada. Además de esta intervención, Clark había techado la cuna con los mismos objetivos. De las pocas veces que era alimentada, se encargaba a su hermano, ya que su padre no tenía interés alguno en hacerlo. Y Dorothy estaba imposibilitada dado el problema con sus ojos. Quien daba las órdenes era Clark. Tanto Dorothy como su hijo varón, de quien no sabemos el nombre, estaban demasiado aterrados de él como para intentar discutir lo que decía. Siguiendo estas órdenes, era que el chico apenas mayor que Susan le entregaba alimento. Su dieta se constituía básicamente de líquidos, en especial de leche y alimento para bebé. Lo que claramente afectaba su desarrollo físico además de mental. Recuerden que cuando entró, acompañando a su madre a las oficinas estatales, la trabajadora social estaba convencida de que no tenía más de 8 años por su complexión física. Y que incluso para una niña de esa edad, Susan se veía demasiado flaca. Vamos a hablar más adelante de esto, pero para que puedan hacerse una idea. Cuando fue hospitalizada, Susan, de 13 años, pesaba tan solo 26 kilos. En su casa, como les dije, no le hablaban, pero tampoco tenía nada que escuchar realmente. Su madre y su hermano hablaban en susurros para evitar molestar a Clark, quien según veremos un poco más adelante detestaba todo tipo de ruido. Algo que sin duda se extendía y agravaba con Susan, quien sin nunca haber escuchado hablar o sido enseñada a hacerlo, no podía comunicarse más que con sonidos. Era víctima de golpizas terribles cada vez que emitía sonidos, ya fuese para pedir comida o cualquier otra cosa. Es importante entender que los abusos que recibió no solo tuvieron consecuencias físicas y psicológicas en ella, como por ejemplo que no pudiese extender sus brazos o manos, ni caminar correctamente, sino también cognitivas. Susan nunca pudo desarrollarse cognitivamente. Esto significa que nunca aprendió a razonar o a pensar, y que las tareas que para nosotros son sencillas y cotidianas, para ella eran imposibles de realizar. El día que entró a la oficina de servicios sociales, no solo no podía hablar, sino que tampoco era capaz de controlar sus esfínteres. Salivaba todo el tiempo y tampoco sabía cómo masticar o tragar alimentos sólidos. Todo esto comenzaría a serle enseñado una vez internada. Aprendería luego de ser atendida, ayudada y demás por varios grupos interdisciplinarios. Pero antes de pasar a los diversos tratamientos como etapas posteriores al momento en que todo fue descubierto, considero importante detenernos en quién provocó todo esto en la niña. Antes de ahondar en sus padres y la historia de estos, recordemos que la niña fue puesta bajo custodia estatal mientras se mantenía internada en el hospital para niños de Los Ángeles. Las noticias de una niña salvaje comenzaron a filtrarse en la prensa, por lo que entonces, y con el objetivo de proteger la identidad de Susan, su nombre fue cambiado a Ginny. Nombre elegido por doctores y especialistas que habían entrado en contacto con ella, pues consideraban que la niña era justamente como Eugenio. Una criatura increíble que aparece de la nada, que es indudablemente única y especial. Entonces, buena investigación, juicio, etc. En primera instancia, tras un acercamiento a los horrores vividos por Ginny, sus dos padres fueron acusados de maltrato infantil, evidenciándose no solo los maltratos ejercidos hacia ella, sino también a otros hijos. Si prestaron atención al principio del caso, comenté que el matrimonio Wiley había tenido cuatro hijos. Sin embargo, hasta ahora solo comenté la existencia de dos, Ginny y su hermano mayor. Lo que pasó con los otros dos hijos no debería sorprendernos, después de haber conocido lo que le hicieron a la niña. Pero aún así resulta extremadamente doloroso de oír. Según la investigación realizada por las autoridades, y lo que la propia Dorothy admitió a estas era su esposo, Clark, quien sentía un odio profundo hacia los niños, y este no disminuía porque fueran sus hijos propios. Por el contrario, el odio parecía volverse más irracional. Por ejemplo, Dorothy narró como durante su primer embarazo, Clark intentó ahorcarla más de una vez para acabar con su vida, pero sobre todo con la del bebé que esperaba. Y, si bien claramente no lo logró, la pequeña moriría dos meses después de nacida. Según lo que arrojó la investigación, la bebé fue trasladada hasta el garage de la casa porque Clark no aguantaba convivir con ella o sus llantos. La pequeña moriría de pulmonía poco después de ser abandonada, ya que ninguno de sus padres la atendió. El segundo hijo del matrimonio, un varón, falleció a pocos días de haber nacido según su madre tras ahogarse con sus propias mucosas. El tercer bebé, también un varón, es el hermano de Ginny al que nos estuvimos refiriendo. Su suerte fue diferente a la de los dos primeros hijos y a la propia Ginny solo porque su abuela materna intervino, llevándose al pequeño con ella, siendo quien lo educó, lo cuidó y lo crió. Lamentablemente, la mujer moriría poco después, a unos días de haber nacido Ginny y el pequeño tuvo que volver a la casa de sus padres. Llegado a este punto, es necesario detenernos en la muerte de la madre de Clark, ya que según lo que narró Dorothy, este hecho fue un punto de quiebre en su forma de ser y pensar. La madre de Clark fue atropellada por un conductor que manejaba ebrio, algo similar a lo que le había pasado a su abuela, un evento que además él había presenciado de niño. No podemos saber qué pasó por la mente del hombre en ese momento, pero según lo que declaró su esposa desde entonces, los abusos se volvieron cada vez peor contra ella y sus dos hijos. Si bien, como dije antes, no existe motivo para lo que hicieron, muchas fuentes ponen énfasis en que Clark había sufrido por sí mismo abuso infantil, criándose en un hogar complicado en el que su padre era ausente y según algunos datos, su madre prostituta, además de ser especialmente violenta con él. De todo esto, no existe evidencia real que lo respalde. Y aunque la hubiera, no justifica ni explica la maldad con la que Clark trató a su familia. Es solamente una explicación de lo que pudo haber pasado, un círculo que se terminó repitiendo en su propia familia. Como era de esperarse, tanto Clark como Dorothy fueron acusados de maltrato infantil. Y dado que la evidencia era la propia Ginny, el juicio comenzaría ese mismo año, algo que suele llevar más tiempo. Clark, de todas formas, no se presentaría al mismo. Un día antes de la primera audiencia, se quitó la vida de un disparo en la cabeza. Dejando una nota en la que se podía leer, el mundo nunca lo entendería. Cuando finalmente el caso de Ginny trascendió, se volvió objeto de interés de todo tipo de científicos, médicos, lingüistas y demás académicos. Una niña que había sido socializada y había pasado por años la etapa de aprendizaje y desarrollo del lenguaje, se convirtió rápidamente en objeto de estudio y pruebas de todo tipo. Las pruebas permitieron determinar, por ejemplo, que al momento de ser hospitalizada, su cerebro tenía el desarrollo de un niño de un año. Además de determinar que ciertas zonas de su cerebro no estaban desarrolladas, y la verdad es que no podrían hacerlo nunca. El tiempo en que Ginny estuvo internada y bajo los cuidados de un grupo interdisciplinario, fue probablemente el mejor de su vida. No solo porque logró avanzar e incluso establecer conexiones con algunas de estas personas, quienes se preocuparían por ella y su bienestar el resto de sus vidas, sino porque también hizo enormes progresos. Cuando cumplió 14 años, tan solo un año después, su desarrollo mental y físico correspondía a una niña de 7 años. Podía entender y comunicarse a través de un básico lenguaje de señas. Había aprendido a masticar y tragar, y sus problemas físicos comenzaron a desaparecer. Ginny podía correr y saltar casi con normalidad. Sin embargo, todo este progreso sería detenido e incluso revertido cuando, dada de alta, Ginny fue ubicada en diferentes casas adoptivas. Todas ellas terminaban declarando estar sobrepasadas por las necesidades de la chica, quien volvió a necesitar pañales de forma continua, además de tener tendencias de masturbarse en público y lastimarse, entre otros. Una de las lingüistas que formó parte del equipo de recuperación de Ginny aplicó entonces para su custodia, la cual le fue otorgada durante un año antes de ser revocada y entregada a Dorothy. Sí, a la madre de Ginny, quien fue alrededor de 1975 liberada de los cargos de maltrato y considerada capaz de cuidarla. Dorothy fue considerada otra víctima de Clark, añadiendo que la mujer no había tenido posibilidad de escapar dado su problema visual. Y en realidad esto es bastante cuestionable, mucho más cuando sabemos que el pedido de restitución de custodia de Ginny por parte de Dorothy fue impulsado y ayudado por un grupo de científicos ajenos a su equipo, que tan solo querían acercarse a la niña para estudiarla. Dorothy, sin embargo, poco después entregó de nuevo a la pequeña al estado, esta vez a servicios sociales, incapaz de cuidarla por su ceguera. Desde entonces, la pelea por la custodia de Ginny se volvió incluso peor. Una guerra entre médicos, científicos y otros, acusándose entre ellos de abusar de Ginny, de tener intenciones poco éticas y otros muchos etc. Notando que esto hacía cada vez peor a la niña, los trabajadores sociales y demás oficiales estatales a cargo de Ginny prohibieron a todo médico, académico y científico acercársele. Incluso aquella que había tenido la custodia de la niña, aunque más tarde tendría un contacto fugaz con ella otra vez. Susan, dicha lingüista, recordó en una entrevista hace un par de años la última vez que vio a Ginny, en su cumpleaños número 29. Dijo, estaba miserable, encorvada y nunca hacía contacto visual. Sus ojos enormes estaban pobremente enfocados en la torta mientras todos le cantaban feliz cumpleaños. Era una imagen dolorosa. Esa sería la última vez que Susan vería a Ginny, de quien no se tiene información certera desde entonces. Tratando de resguardarla de los infinitos intentos de la prensa, pero sobre todo de la comunidad científica de hacerla objeto de estudio de los diferentes proyectos, investigaciones y demás, la alejaron de todo esto y se prohibió mayor contacto con ella. De todas formas, Susan y otros integrantes del primer equipo médico que atendió a Ginny parecen mantener conversaciones con los servicios sociales de Los Ángeles, que si bien no proporcionan mucha información sobre cómo se encuentra, sí les dejan saber sobre su bienestar. De Ginny, por lo tanto, no se sabe su paradero exacto, pero sí que está en una clínica de cuidados para adultos. Se cree que se encuentra entonces aún con vida en algún lugar de California. Hoy por hoy tendría unos 70 años. Así que bueno, esa es toda la información que tenemos por hoy. Ese es el caso de Ginny o Susan Wiley. Díganme qué opinan abajo en los comentarios, que los estoy leyendo. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara. Y nos vemos en otro video. Adiós. ¡Gracias!